¿Cómo? ¿Es un buen qué? No, porque él es el chef. En la verdad tiene que ser uno de ellos. Y al querer agregarle camarones y pollos, no esperes que le ha sido mañana. ¿Cómo no? Javi, le van a echar pollo, carne, camarones. No, mira Javi, pollo, porque yo llevo la carne y es casi lo mismo. Mejor echarle pollo. Es que sí, porque sería como repetitivo. Es que el seco lleva el arroz con camarones, ¿verdad? Pero los camarones son salados. Salados son. ¿Qué es eso, qué es eso? ¿Qué es eso? Chile. ¡Uy! ¡Ay, caramba! ¿Qué tiene el picante del otro? ¡Ay, Dios mío! Por favor, me damos un poquito de este picocín. Este no era bachardo, ¿verdad? Este es el que hay en el dedo oliva. Sí. Sazonador. ¿Qué es? ¿Sabes que acá ahí no pica? No, la verdad no pica. ¿Cuál no pica, Javi? Yo no lo he probado. El chile es así de así. No va, tiene como una cebuita más. Ah, el chile que le lleva, que lleva el... Es que te da cuando ponemos todo. Es que es aceite, como si es que yo me iba. ¿Qué era eso? ¡Esto! ¡Yo soy la buena pinche, Javi! Yo le recordé de la sal. No, porque parece ser la sal. No, pero con el boladito. ¡Shh! ¡Cama! ¿Qué pasó? Estamos para preguntar a los ingenieros que está echando para que nosotros haciamos una vez. ¿Y no estás escuchando? ¿Y que no ves que es lo que acaba de echar? Es que no dijo que era. No está destapado. ¡Cama! ¿Qué es eso? ¿Ese es como...? ¿Qué es eso? Ah, sal de... Sal de Himalaya. Rosada. ¡Cama! 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 Sal de Himalaya. Gracias, gracias. ¡Cama! Vaya, le eché nomás ajo. Se pone a freír, a casi quemar el ajo, vamos. Luego... Venga. ¡Vaya cocinado! ¡Qué bendición! Luego, el huevo a medio batir. Mediano, ¿no? Tiene que estar caliente el aceite. ¡Ah, sí! Y se le pone el huevo. Luego, cuando el huevo ya está cocinadito, así como que ya esponjó y todo, que le deja el arroz. Y luego, le empezamos a poner la salsa, salsa de soya, la salsa de ostras. Y luego, bueno, lo que es importantísimo, un poquito importantito, importantísimo para que le dé el sabor, es como el aceite este de... ¿Picante? No, el de sésame. ¿Y el de sésame, qué? O sea, es picante. Ah, es de ajonjolí. ¡Ah! No sería aceite de ajonjolí. ¿Y el poquito de flechón, que le corre la sal que era? Es azonador, para los chinos. Yo dijera... El que lo mataba buscando. Es que ese que... ¡Camba, yo eso es normal que el de que me lo quise... ¡Homo tres horas! Pero... Estabía yo que necesitaba sal. Es que era bueno, sí, para que vea, pero sí. Yo aprendí, fíjense. ¡Papillón! ¡Papillón! No, la mano, ponga la mano. Yo aprendí, pero... ¡Papillón, papillón! ¿Qué rol es, qué rol es? ¡Pruébelo, papillón! ¡Ah! No le eché mucho de agua. ¡Sala, mano! ¿Cómo estaba? ¡Raro! Ya, 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 ya le había echado más antes. Le falta la vainita. ¡La que... ¡Ah, la vainita! ¿Una madera verde? ¡Sí, sí, sí! ¡El apio! Le falta el vegetal, el... Sí, eso es lo que... La proteína. ¿Y el color? Es que ese es otro... Ya lleva. ¿El chino tiene? El color es como marrón. ¡Sí, es marrón! ¡Ah, eso! ¡Ah, eso! ¡Ah, eso! Me está prica. ¡Shh! Depende... Hay una salsa que es más picadita. ¿Y el huevo más picadito? ¿Salsa y soya para que le echan más? No, colorante le echan. ¡No! ¡Joyelot! ¿No te daño ni? Jeter es rojo. Bueno, salsa y soya un poquito más, pero porque la lluvia tiene más rojita. ¡Ah, eso es! No, con eso hay otra salsa. Pero además... ¡Esta es! ¡No, pero en el chino no me diría! ¡Shh! ¡Salsa y soya! ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! ¡Hay que probarlo! ¡Esto ya está cocinado! ¡Este, diablo! ¡No sirve! ¡No! ¡Por la soya, salsa y soya! ¡Esta es otra! ¡Otra que es más parecida a esta! ¡Ven la botellita! ¡Ay, por qué me dio salsa y soya! ¡Pues te salve! ¡Ay, diablo! ¡No servís para pinche! ¡Pero esa, esa, esa! ¡Esta más viene! ¡Y, tío! ¡Esta te invita a esa, oh, diablo! ¡No! ¡Esta no le va a colorante! ¡Ya va a ver! ¡Se te gusta! ¡Bien, bien le da! ¡Echele sin miedo al éxito! ¡Este sí, ya va a ver! ¡Una botita que le eche! ¡No, Dios mío! ¡Calmate, oh! ¡Ajá, es que ya va a ver! ¡Ve! ¡No, es que ya tiene un poquito más de color! ¡Ay, ahorita lo que le falta previamente es la proteína! ¡Coglio, carne, maravilla! ¡Y los vegetales como brócoli, chimes, cebollines picados, maravilla! ¡Pero está rico! ¡Brucoli, capaínitas así! ¡No, nada! ¡Lo que le siento a gente es la de un buraco a ajo! ¡Mira, ya! ¡Mira, mira el diablo! ¡Ahí viene el chistín! ¡Mira! ¡Protegió el chistín! ¡Este es proteína, pues! ¡Este es proteína! ¡Este es que el bicho diga que es un tritura cuando se ve cara con una mujer! ¡Me sufrí bastante! ¡Y así me fuera quedando con vos! ¡Pas te digo! ¡Te vas a morir! ¡Vaya, vaya! ¡Así te tiene que dar suelto! ¡Pare atención! ¡Y eso es todo! ¡Sí? ¡Sí! ¡No, hombre! ¡La clave está en que no le debe quedar amarrado! ¡Y se supone que ella se iba a alcanza para todos! ¡Según él! ¡Yo voy a darro lo mismo! ¡No, es que no! ¡Para ella también! ¡Para ella también! ¡Para usted! ¡No, no, no! ¡Para ella también! ¡Para ella, por favor! ¡Para ustedes, va! ¡Lo tienen que probar! ¡Sí, sí! ¡Ajá! ¡Mamá! ¡Vamos a hacer el esfuerzo! ¡Vamos a hacer el esfuerzo! ¡Vamos a hacer el esfuerzo! ¡Va! ¡Mamá, este! ¡Yo vengo de San Salvador también! ¡Para los subcriptores hay que probar! ¡Yo le puedo decir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Aquí ve, aquí ve, aquí ve! ¡Para los subcriptores! ¡Para los subcriptores aquí ve! ¡Ay! ¡Nuestro muro le va a dar a los dedos! ¡Oh! ¡Quedó rico de veras! ¡Para los subcriptores! ¡Mira usted! ¡Si está rico! ¡De veras! ¡Le digo! ¡No, hombre! ¡Mi cabal! ¡No, pero si está... ¡Bueno, la vamos a dejar que usted lo pruebe! ¡Echa mal agua! ¡No se deje llegar por la cacerola quemada! ¡Shh! Fíjate que el picantillo le da otro sabor también bien bueno, bien bueno. ¿Sabes qué también? ¿Sabes qué también? ¿El qué usted? Lo quemado, o sea, como que lo frito que ha quedado del arroz por debajo. ¡Ah, sí, también! ¡Este rico! ¡Eso que la no me quedó! ¡Uno a la vez, hombre! ¡Ah, qué decir, diablo! ¡Es que usted me está reañando igual que el diablo! ¡Ya usted me dijo! ¡Trae soya! ¡Le trae soya! ¡Le protege! ¡Uy, perdón! ¡Lo que dije yo que no le llevan de payaso! ¡Es que sí, no lo poseen cohetes! ¡Para el chistín hace eso! ¡Para el chistín hace eso! ¡Ah, ya! ¡Ya, ok! ¡Me gusta el chistín hace eso! ¡Vaya, vaya! ¡Shh! ¡Ahí viene, viene la presentación! ¿Cómo se llama? ¡Lupita te llamas! ¿Cómo se llama usted? ¡Alito! 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 ¡Cama! Yo vengo de San Salvador también y tengo pintado el pelo. ¿De dónde? Yo vengo de la colonia. De San Salvador. ¿Pero no trajiste pan? ¡Te voy a traer! ¡La niñita todavía me abre! ¡Cama! ¡Uy, chica! ¡Ay, chica! ¡Uy, se ve rico! ¡Ulala! Solo de arroz. ¿Para qué quieres tortillas? ¡Vaya, Alison! ¡Vaya, Alison! ¡Vaya, Alison! ¿Para qué quieres tener? ¡Miren las uñitas! ¡Vaya, Alison! Díganos la primera, la impresión, eh... Pero sinceramente, Alison, el olor, ¿cómo huele? Chele, ella tiene dos países, de República Dominicana y de China. Ajá, sí, es cierto, va. ¡Due gastronomía diferente! ¡Correcto! ¡Vaya, fíjate a la ala! ¡Queremos ver sus reacciones! ¡De Colombia! Solo que ese palito lleve como a nalga sudada, pero no es... ¡Ah, pues ese era el olor, entonces, a la comida! Saboreenlo. No, pues está bueno, así comemos un poquito de la mano. Sí, echas en la mano, igual, igual. Está abierto el mano. ¡Voy por la calceta o no, no! ¡Oye, Ivo! ¡Voy por la calceta! ¡Voy por la calceta, espérate! ¡Voy por la calceta, espérate! Voy por la calceta, ¿sí? ¿Cuál es la prueba ahorita? ¿El arroz chino? El moro. El moro. ¡Ah! ¡El morro! ¡Ah! ¡Qué bonito se ve desde aquí! ¿Verdad? Esto me parece puros pulmones, mira. La forma. ¡Mmm! Hígado, no pulmones. ¡Yo lo hice mucho! ¡Ah, bueno! Cuando le gusta algo, le cambia el color del pelo. ¡No le gusta el moro! ¡Ya, oye! Cuando le gusta algo, le cambia el color del pelo. ¡Está rico! ¿Cuál ha probado usted? ¿Los dos han probado? Solamente esto, un poquito, sonar. ¡Ah, pues cámara no hizo! ¡Cámbra! ¡Está bueno! ¡Está bien, bien rico! De hecho, esto sabe exactamente igual que, o sea, que comida chino. Como comida chino. Quiero probar usted, a ver si es cierto. ¿No sabe? No sabe. Vamos a escámalo y ya. Sí, mucha sal echaste. ¡Ah! ¡Oh, lo dejo! ¡Ay! Sí, cuando le eché la sal, le eché el puño, porque pensé que iba a salir más arroz. Quiero probar usted, a ver si es cierto. ¡Ven! ¡Papillón! ¡Tamby! 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 ¡Aga fila! ¡Aga fila! Disculpe, pero soy un pinche. ¡Pinche! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Esprema! 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 ¡Tame la tapadera! ¡No es para llenarse! ¡Es para probar! ¡Tame la tapadera! ¡Ay no! ¡Chopo! ¡Echa un poquito ahí! ¡No lo ha dado a los chinos! ¡En la tapadera está más! ¡Es muy poquito todavía! ¡Yo la lavo después! ¡No se preocupe! ¿A alguien no le gusta el menudo? ¡Qué poquito me dio a mí! ¡Esprema que el plato era grande! ¡Ah, sí! ¡El plato es muy grande! ¡Mírame! ¡Écheme aquí! ¡Pon agua! ¡Écheme aquí a la par del pollo! ¿A la par del pollo? ¡Sí quedó salado! ¡A la par del pollo aquí! ¡No! ¡No! ¡Y el arroz aquí! ¿Quién falta de moro? ¡Yo! ¡No! ¡No! ¿Quién quiere que le eche este? ¡Sí! ¡Aquí a la par del pollo! ¡Ah! ¡Es que cabal! ¡Yo no entendía al inicio! ¡Ah! ¡Yo no había entendido! ¿Cómo decías? ¡Eso era el pollo! ¡Eso era el pollo y quería el arroz aquí! ¡O sea que quería más! ¡A la par del pollo! ¡Ahorita! ¡Sobró mucho! ¡Ya comió Julio! ¡Ya comiste Julio! ¡Ya comiste Julio! ¡No! 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 ¡Está rico! ¡No! ¡No!